¿Lo viene haciendo bien? ¿Ledezma? ¿Hasta aquí Canapino? Excelente, sí, excelente. Muy agradecido a Cristian por el trabajo que viene haciendo desde que llegó al autódromo. También en lo previo, por supuesto. Pero bueno, muy bien. Me está ayudando mucho a poder estar ahí cerca de Pernilla, de los Renault, que son la referencia. Y ese talento que tiene para clasificar, ¿no? Porque lo demuestra siempre. O sea, más allá de la edad, el paso lógico del tiempo, clasificando es rapidísimo. Siempre, siempre. Es Ledezma. Es un múltiple campeón argentino. Es uno de los mejores pilotos que ha tenido nuestro automovilismo siempre. Así que excelente lo que ha ido haciendo y lo estoy muy agradecido. Como le dije a Pernilla hace un ratito en la nota que grabamos televisiva, el número no me lo va a decir. Pero ¿te dejó una cantidad de push suficiente como para decir, estamos bien para la final? Sí, sí. Gastamos muy, muy poquitos. De hecho, según nuestras cuentas, estamos muy similares a Pernilla y mejor que el resto. Así que, bueno, vamos a pelearlo. Mañana va a ser una carrera durísima, ¿no? Incluso se habla de tener que cambiar neumáticos cuando se cambian los pilotos. Sí, tal cual. Seguramente eso lo hagamos porque siempre en una carrera tan larga, ya que tenés que parar sí o sí, se aprovecha a cambiar gomas. Seguramente todos lo hagan. Mañana tenés que correr aquí. 200 kilómetros, 201, si se completan las 60 vueltas. Y el martes a las 5 de la tarde, ¿qué tenés que hacer? Martes. Martes 4 a las 5 de la tarde. Es que te quería sacar justamente. Empezando en la alineación, en las espirales, en el ala, ya me había olvidado. Tenemos una conferencia con Ricardo Juncos. Es de Ricardo la conferencia, a mí me invitaron. Así que ahí estaremos formando parte de ese momento. Pero entendemos que es para anunciar algo que tiene que ver con Juncos y Canapino. El martes les contamos, es la idea de la conferencia. Te fue lindo allí, ¿no? Te veíamos entrando al auto dentro del IndyCar sonriendo. ¿Qué te parece? Para mí es un sueño, para mí llegar hasta ese nivel. Es la segunda vez, lo había podido hacer con el IMSA, pero esto es distinto. El Indy es el Indy. Sobre todo con el presente que tiene Ricardo. Hoy Ricardo tiene un equipo top de IndyCar, con todo lo que eso significa. Ha tenido un año fantástico, clasificaron el segundo, la última fecha. Además de su equipo, tiene un piloto del calibre de Calum Nailot, un piloto top a nivel mundial. Así que para mí ser parte de eso, llegar hasta ahí, es realmente vivir un sueño. Y agradecido, muy agradecido a Ricardo y su equipo por permitirme esa posibilidad. Te mediste la butaca, ¿falta que te lleven el auto a un circuito? Es lo que vamos a hablar el martes. El martes le vamos a contar qué hay y qué no hay. Gracias, Agustín. ¿El simulador cómo fue? Pregunta Jorge Luis. Tenemos por ahí datos de que fue muy bien. Contalo vos. No, yo no puedo contar nada. Me prohibieron abrir la boca, así que pregúntenle a Ricardo y su equipo. Es lindo, ¿no? Sí, muy espectacular. Me sorprendió para bien. Había estado ahí en 19 con el prototipo y no había sentido lo que sentí ahora. Creo que el simulador del prototipo estaba muy virgen. El de Indy y Carlos tiene mucho mejor desarrollado. Y no, me hizo transpirar. Le tuve que pedir que me prendan el aire de algún lado porque está tan bien logrado que te hace inclusive hasta te exige un poco físicamente. ¿Esto de bien logrado es que está muy próximo a la realidad? Y no lo sé eso. Nunca anduve en un Indy. No, pero ¿qué te dijo Ricardo? ¿Las sensaciones? Hablé con Carlos, me dijo que está bastante bien. Que obviamente no deja de ser un simulador, pero que está bastante bien. Él conoce los simuladores de Ferrari, de Alfa Romeo, del Haas, de todos los equipos de Fórmula 1. Y conoce también de Carolina del Norte, de Cherulet. Así que tiene referencias. Por lo tanto, que él hable bien de ese simulador, habla bien del lugar. ¿Exige mucho el físico también? ¿Qué cosa? El simulador. A ver, a lo que es un juego, sí. Para lo que es la realidad, no. No, pero sí, sí. Es como que el movimiento, lo duro de la elección, lo duro del pedal, a la segunda hora empezó a transpirar lindo. Gracias, Agustín. El martes van a hablar. ¿El auto te lo traerán acá o allá? El martes te cuento todo. ¿Por qué tan ansioso? Tranquilo, el martes le contamos todo. Ahora enfocado con el TC2000. Dale, perdón por estos minutos que te robamos el TC2000. Gracias, Canapino. Para eso estamos. Dale, un saludo para todos.